muy buenas noches bienvenidos una semana más a pueblo abierto otra semana más que inicio con el muy buenas noches con esta luz alrededor siempre tengo los protagonistas al lado que cuando digo buenas noches se quedan como diciendo lo saben entre ustedes y yo ya os lo digo cada semana sobre todo en estas últimas que estamos sacando el pueblo abierto a la calle y es que bueno nos atienden en las alcaldías de los municipios y lo hacemos de día aunque luego el programa se emita de noche por eso os saludo de esa forma hoy nos hemos trasladado hasta otro municipio de la comarca de la sierra de cádiz donde tenemos ganas de conocer pues quienes habitan su consistorio municipal esa especie llamada político que durante una serie de años colocamos ahí para que rijan los designios de nuestro pueblo hablamos del municipio del bosque como os digo y hablamos de la alcaldesa pilar garcía con la que hoy compartimos este ratito de charla en pueblo abierto pilar buenas noches buenas noches buenas noches con un sol magnífico un día magnífico que envidia de sitio con el fresquito que ha pasado bien la plaza ya hoy divino aquí se está siempre divino con fresquito también se está muy bien yo quería antes de nada darte las gracias antonio por que hayáis decidió hacer este nuevo formato que la verdad es que a mí me encanta y que vengáis al bosque yo siempre sabes que siempre soy bienvenidos aquí a este pueblo pero me encanta esto de que vengáis a los ayuntamientos ya era hora de que abriéramos los ayuntamientos y de que de que se viera desde dentro qué es lo que qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos así que bienvenido para nosotros un placer venir aquí a mí además con antepasados bosqueños digo cada vez que puedo y eso pues estupendo también venir a este pueblo por supuesto en el que nos sentimos muy queridos aunque todavía no llegamos en condiciones que lo tenemos que hacer vamos a la tarea que tenemos pendiente de cómo sigue empujando cuando vamos a tener ya que en el sierra de cadí y vamos a hacer un programa especial aquí desde la plaza donde sea pero algo especial esperemos que sea prontito pero aún así yo agradezco que la alcaldesa siempre nos atiende porque es verdad que hoy en día con las nuevas tecnologías pues se puede ver por internet y demás pero además también habla para los vecinos de la comarca de la sierra de cadí lo han visto una alcaldesa alcaldesa insultantemente joven siempre me dice lo mismo mayor uno que está acostumbrado a la alcaldesa los señores y las señoras de cierta edad aquí todo lo contrario el bosque decidió renovar pero por suerte las últimas elecciones eso no se dio solo en el bosque tenemos a antonio en benocá que también es súper joven carlos carlos hubo en bonos hay una una jornada nueva de políticos no nos alegramos nos alegramos no porque unos ganen y otros pierdan eso ya cada cual en su pueblo tendrá su su elección y ahí está no en las elecciones se comprobó nos alegramos porque parece que los jóvenes están fuera del mundo de la política no quieren saber nada de la política y tal vez esa jornada de políticos jóvenes que demuestran que hay otra forma de de reivindicar lo que uno quiere ayude a eso no ayude a que el joven venga a la política yo creo también que la situación política y sobre todo la situación política actual no ayuda a que la gente joven se acerque porque es una es una situación de que produce tanto cansancio hasta para los que están dentro entiendo que que quieran alejarse también es cierto que la política local es la que tenemos más a mano y que en cierta forma es la que más no más beneficio no revierte luego a nuestro pueblo a nuestro entorno que es lo que tenemos más cerquita y por lo que cada uno de los que trabajamos queremos poner más hincapié yo entiendo como te digo que que se aleje la gente de la política pero y entiendo que ese mosqueo porque es que hasta nosotros estamos mosqueados nosotros también somos políticos y no tenemos nada que ver muchas veces bueno la mayoría de las veces con lo que hace hace en ciertas capas más altas así que que yo entiendo esa parte pero bueno pues por otra parte me alegra que haya que seamos tanto los jóvenes que estamos en no sólo en los pueblos también tenemos por ejemplo la diputación un grupo de diputados súper jóvenes que están trabajando un montón y muy bien para demostrar como la llegada de gente joven con ganas y y bueno que no obviamente no tenemos la experiencia del alcalde que lleva 20 años en el sitio pero bueno tenemos otras cosas que ofrecen venir con otras ganas otros aires otra ilusión que compensa lo mejor a la falta de experiencia que la falta de experiencia es un mal que se soluciona y con el paso del tiempo con los años por ejemplo ya hoy pilar tiene más experiencia que hablar que el día 13 de junio el día de san antonio decide bueno decide después de que sean también los bosqueños quienes la respalda pues tomar el bastón de mando es un aprendizaje continuo y acelerado además pero es una experiencia tan bonita tan bonita bueno yo que creo que que no hay nada más bonito que poder trabajar por tu pueblo a pesar de él del ritmo tan acelerado como te digo que lleva esto porque es verdad que a veces hay días que acaba y te dice ya dos horitas más por favor que pero es algo tan bonito es trabajar por tu pueblo ver que comienzas proyectos que van andando y proyectos que van a hacer que nuestro entorno mejore que nuestra gente viva un poquito mejor y que y que el pueblo vaya poco a poco a mejor yo creo que 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 es lo mejor que tú lo puedes pedir a un bosqueño para el bosque pilar una niña jugando en el bosque el instituto en algún momento se había planteado esa niña esa joven es adolescente de que su camino iba a estar en la política o incluso asumía lo que otros muchos jóvenes tienen que asumir es decir bueno me estoy formando con estudios superiores a ver si voy a poder trabajar cerca de mi pueblo bueno yo yo no estaba cerca de mi pueblo siquiera cuando en la anterior legislatura estaba en italia y como tantos jóvenes estábamos rodando en italia en inglaterra en distintos países pero yo siempre sigo muy yo siempre estamos cercana a la política incluso cuando yo estaba lejos de mi pueblo siempre está muy cercana a la política local y bueno y sí que es cierto que estaba en los círculos que entiendo que me tocaban en el momento en durante mi época universitaria pues estaba cercana a la política en otros ámbitos a mí me pilló la las movilizaciones contra bolonia ahí estábamos fue cuando empezó el movimiento del 15 m y demás no estaba en la política institucional como estamos ahora pero estaba en otros ambientes siempre estamos cercana a la política pero nunca de esta forma y bueno y realmente no es algo que yo fue un proceso que una decisión maduramos pensar y repensar muy pidiendo la opinión a mi gente a mis amigos a mi familia a mis compañeros que ya eran amigos entonces mis compañeros de la política me refiero y como te digo que aunque si bien es cierto que yo no estaba cercana a este a esta política no estaba dentro si estaba cercana y después de mucho madurar porque no tiro para adelante claro y entonces aparecen los carteles una jovencita que nadie conoce que llega además en una etapa convulsa o que venía de una etapa convulsa del ayuntamiento del bosque porque una crisis de gobierno importante como todo sabe el equipo de gobierno terminó quedándose en un par de personas un par de personas gobernando todo un pueblo el pleno con minoría con muchísimas historias recusaciones muchas historias una etapa muy convulsa aparece esa cara joven y todo el mundo dice de qué va a estar puesta que qué es lo que se pretende que van a conseguir que como lo viviste tú desde dentro era verás era un momento muy complicado muy difícil para entrar pero es que era el momento era el momento porque era cuando cuando yo creo que peor estaba estaba el pueblo había una crispación tremenda fea y era cuando más falta hacía que mucha gente decidieran arrimar el hombro nosotros con el equipo que que llevábamos yo creo que quedó claro nosotros queríamos demostrar un en ser mostrar al pueblo un equipo nuevo un equipo una imagen renovada una imagen muy joven porque toda la lista era gente más o menos joven y apoyarnos en la gente que ya llevaba más años que ya tenía cierta experiencia porque no nos empujaran un poquito que hace mucha falta muchas veces entonces yo bueno presentamos un equipo muy del bosque gente muy bosqueña muy bosqueña muy diferente porque había hay de todo bueno entre mi entre mi equipo de gobierno entre los concejales una maestra un carpintero pablo que es químico hay un poquito de todo gente joven pero bueno con un objetivo común claro trabajar por el bosque y trabajar por los bosqueños y bueno yo lo recuerdo ahora con cuando el tiempo ha pasado fue un momento muy alegre una campaña electoral muy bonita porque el cariño que teníamos en cada casa que a cada casa que íbamos a cada acto que hacíamos fue fue muy bonito muy bonito muy bonito yo no tengo mucho cariño desde la gente del pueblo y el día de las elecciones fue una locura fue una auténtica locura la noche de las elecciones lo recuerdo como con fogonazo fue muy bonito yo yo me acuerdo que el colegio está aquí al ladito y mi padre vive dos calles más arriba y fui a ver a mi padre mi padre no acreditó como un show fue muy bonito fue muy bonito lo vivimos de una manera muy alegre no has vivido otras elecciones de forma tan cercana las anteriores para nada estaban metidas en este rodaje de la misma forma con la misma intensidad fueron diferentes pero aquí tengo un recuerdo muy diferente de las últimas elecciones también tú percibía algo de que decía uy esto verá tú que me va a tocar ser alcaldesa o yo en las últimas elecciones y ahora claro ahora con sincero tú decías esto será una carrera a largo fondo pienso con el paso del tiempo yo digo estaba claro que íbamos a ganar verá tampoco me quiero yo pasar pero ahora yo ahora cuando lo veo digo si íbamos a ganar porque hacíamos hacíamos actos a los que venían una cantidad de gente los que había hicimos un acto de presentación de la candidatura que no que no cabía la gente en un local en el que habíamos pedido 250 sillas en un pueblo como el bosque hubo una cantidad de gente increíble ahora con él cuando pasa el tiempo yo digo pues verdad vamos se veían señales ahora veo las pero en ese momento las veía no yo para nada y además yo pensaba también que que la mayoría iba a ser muy complicada ganarla y yo tenía la seguridad de que si no teníamos mayoría nosotros no vamos a gobernar porque bueno ya habíamos visto como en la anterior legislatura se hicieron unos pastos tanto extraños bueno ya está no extraño bastaron entonces y por lo que se respiraba en la en la durante la campaña yo decía está claro que si no tenemos mayoría nosotros no gobernamos entonces yo veía muy complicado la mayoría absoluta y ya ves que nos quedamos luego a poquitos votos del séptimo concejal la mayoría que con seis y pero eso yo lo que veía muy difícil muy difícil alcanzar la mayoría es como yo decía siempre esto es como cuando tú vas a estudiar para un examen y tú dices yo sé que voy a probar pero a ver que no te saco yo sabía que tenía la sensación de que ganar iba a ganar pero a ver qué pasaba con las matemáticas no veías claramente que decía desde el 13 me va a tocar cerca de eso eso no lo tenía ni mucho menos claro que además supongo que ayudará también a que tiemblen un poquito menos las piernas cuando se hacen actos y esas cosas hacerse la idea de que no yo no yo voy a hacer todo lo posible pero de momento no me hago la idea no y cuando llegue el momento pues las piernas temblamos mucho sin temblando ahora es una responsabilidad muy grande a pesar de lo que te digo que es algo muy bonito es una tarea y un proyecto increíblemente bonito pero es una responsabilidad muy grande la que tenemos nosotros encima y hay días en los que te vas de este ayuntamiento con un esto tiene una carga emocional increíble antonio y como un pueblo pequeño es como una familia grande en la que conoces a todo el mundo y conoces al final los problemas de todo el mundo y aquí hay que ser también un poquito psicólogo y hay que ser un poquito un poquito de todo y al final acabas haciendo los problemas de la gente son problemas tuyos porque está de tu mano a veces si no solucionarlo si tocas en la puerta en la que te puede ayudar a solucionar tratar de ayudarlo por lo menos a la persona y es lo que tú dices una carga claro que a veces satisface cuando se encuentran soluciones pero en otras ocasiones será bastante duro también no poder bueno claro encontrarse que que gustaría ayudar un poco más de lo que se puede hasta donde llegan las manos de uno complica por lo que te conozco de las entrevistas que hacemos bastante familiar si yo diría fíjate de algún comentario no sé si a lo mejor ahora ya el momento en que yo me columpio me voy a mí que la tienes loca porque hablas con ella y te habla de sus sobrinos que sus sobrinos incluso la ayudan y yo soy muy familiar siempre lo sigo incluso cuando he estado lejos yo una familia más o menos grande tengo cuatro tres hermanos y tengo unos cuantos de sobrinos además de los sobrinos de sangre los sobrinos apegados los de los amigos yo siempre siendo familiar y yo yo estaba aquí yo cuando yo decidí presentarme a las elecciones la opinión sobre todo de mi padre y de mi hermana fueron las que más me empujaban las mamás un poquito más tu padre y tu hermana te empujaba un poquito y tu mamá pero bueno por otra parte te recuperaban entre comillas de italia que supongo que eso sí que habrá sentado bastante bien una de las cosas que me dijo mi hermana me dice tú vas a estar de tanto tiempo te vuelves al bosque por tanto tiempo yo una temporada dando vueltas por ahí sí pero eso yo he sido muy familiar siempre y el apoyo desde mi familia sigue siendo son los que te pegan un pechiquito y te dejan para abajo también sobre todo los niños los tuyos son de eso de los que hay pila céntrate decía un alcalde no sé si si nombrarlo porque no sé si a hugo le va a gustar los nombres yo llego a mi casa mi madre es el alcalde tú para acá para allá para no sé qué que eso tiene que ser así porque si no vamos el apoyo de la familia el apoyo para lo bueno para lo malo es clave si la familia no sólo de la familia de sino de los amigos de tu gente de tu entorno que en tu caso pues te ayudó a dar también el paso porque decimos la juventud no es fácil asumir el reto pero cuando se joven por lo mejor también se tiene un poquito más de dudas qué voy a hacer obviamente en este berenar cómo voy a salir me está dando un ataque de alergia aquí en directo no sé por qué pero bueno no puedo ocultar nada nunca no esto tampoco a ver si ahora nos vamos a publicidad y mejora vamos a intentarlo bueno pilar llegó el momento llegó el 13 de junio hemos hablado muchas veces el día de san antonio no podía ser un día mejor para para el bosque para partir pasar la historia de tu pueblo sería san antonio más contó muchas veces que fue también muy especial si fundemos bonito fundíamos bueno es el día más grande de del pueblo y fue un día muy bonito yo tengo siempre el recuerdo del salón de pleno el día que tomábamos posición lleno coco bueno como te decía antes con mi familia mis amigos y la celebración de luego todo todo fue muy bonito fue un día que yo creo que se nos va queda grabado por mucho tiempo pero ya dejamos esa etapa llega a pilar a este despacho que hoy ocupamos lo primero supongo lo primero supongo que lo vería diría que grande que cosa más grande yo he vivido en sitios más pequeños que yo he vivido en sitios más pequeños que mi despacho de ahora fíjate y llega y dice bueno venga por donde empiezo que te encuentras que te encuentras tú en bueno me encontraba un ayuntamiento con económicamente como saben bueno no somos un ayuntamiento de los que están en peor situación claro somos estamos bien pero bueno tampoco podemos tirar cohete tenemos que mantenernos en el entonces económicamente bien saneado podemos pagar nóminas y con eso ya porque viendo la situación que tienen otros compañeros es un placer es un lujo poder y funciona como funcionan como te digo era un ayuntamiento que económicamente bien pero luego tenemos muchos asuntos paralizados mucho bueno tenemos un presupuesto llegaba en 2015 a mediados de 2015 teníamos funcionábamos con un presupuesto prorrogado desde 2013 entonces llegamos la primera tarea pero unos presupuestos que con el que pudiéramos continuar y con el que pudiéramos seguir sacar proyectos que estaban parados que no 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 funcionaba teníamos había un ambiente muy complicado un ambiente de crispación de en la calle teníamos veníamos de una época de en la que el político estaba demasiado alejado del ciudadano y y somos como te digo es una familia grande el bosque no podemos estar tan alejado del ciudadano y bueno poquito a poco con mucho trabajo mucha tarea había cosas que no no había nada en el plano cultural ni en el plano deportivo ni inversiones que se dejaban de hacer tareas que obras infraestructuras que estaban ahí aparcadas porque no 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 que también entiendo que con la situación que tenía era complicado era complicado claro vamos a hacer una primera pausa para la publicidad y a la vuelta vamos a seguir hablando con pilar de del bosque vamos a hablar de proyectos actuales futuro un poquito de todo en este ratito de charla de pueblo abierto en el que hoy como ven nos hemos trasladado hasta el municipio del bosque